El gozo del Señor es nuestra fuerza y podemos tener, la Biblia dice, un gozo inefable y lleno de gloria, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, puede tener todo tipo de situaciones en su vida y aún así, disfrutar. Yo siempre digo, disfruta el lugar donde está mientras llega a donde va. Y quizás hay alguien viendo cuya vida va de la forma en que quiere que marche, creyendo por algún cambio, pero no queremos enfocarnos tanto en llegar al destino sin disfrutar la jornada. Dios realmente está esperando ser bueno con usted. Y esta escritura, Isaías 30, 18 en la amplificada, es tan maravillosamente asombrosa. Esta no es la amplificada, pero le animo a buscarlo luego. Es la nueva versión internacional. Y dice, pues el Señor anhela mostrar su piedad. Él anhela ser bueno contigo. Ay, Dios mío. Por tanto, Él se levantará para mostrar su compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Benditos son los que esperan en Él. Así que, ¿sabe cómo yo veo esto? ¿Quiere saber lo que pienso? Dios espera ser bueno con usted, pero los únicos con quienes puede ser bueno son los que esperan que Él sea bueno con ellos. Así que, ¿por qué ha estado esperando? ¿Ha estado esperando ansiosamente, emocionadamente, que Dios haga algo asombroso en su vida, algo grande? ¿O sólo está hablando de ello? ¿O habla de sus problemas todo el tiempo esperando que pase lo mismo? Dios espera para ser bueno a usted, y espera que usted espere que Él sea bueno con usted. Yo amo eso. No veo cómo lo puedo hacer más claro. Proverbios 1.33 dice, El que escucha mi sabiduría morará seguramente, y con firme confianza estará tranquilo, sin temor ni aprehensión de maldad. Así que, diga ahora dónde está. Yo no temeré ningún mal. Yo no temeré ningún mal. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Úrase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Esto extra No. Sí. No.